Muy bien, vámonos a lo que sigue, Pop en Español, vienen tres, ¿quiénes son? Mecano, Polina Roja Trabes y Mon Laferte. ¿La segura? ¿La segura? Sí. ¿Mecano, Ana Torroja? Sí. Pues, bueno, si existes, ¡Música, maestro! Pues, bueno, si existes, ¡Música, maestro! ¡Música, maestro! ¡Canten conmigo, venga! ¡Música, maestro! Luna, quieres ser más, y no encuentras que ver que te haga mujer, dime luna detrás, ¿qué pretendes hacer con un niño de bien? ¡Música, maestro! Se nos da que solo estar juntos los dos Pienso de extrañar futuro siempre compagándonos Me queda de un acertar como en el campo de carne Donde la buena y el malo al final se me quedan fiel Analizándote a ti te veo más loco que yo Que vienes solo a la guerra en contra de un gran batallón Pero me pongo por ti que todo hay una sola vez Tanta emoción impresiona y estoy segura que esta vez Lo haré por ti porque lo siento porque tú me elevas como loca al viento Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo que es tu mirada que es el mismo cielo Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Ven y cuéntame la acertar Estén ciegamente y dime por qué ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podría suportar Tanta falta de querer ¡Fuertes aplausos! ¡Vámonos! La pregunta que dice así ¿Cuál invitación te gustó más? Uno, Ana Torroja Dos, Paulina Rubio O tres, por la parte A votar en sus controles ¡Cuánto tiempo! ¡Venga la música! ¡Vámonos! La verdad, las tres No sé cuál prefiero ¡Se está acabando el tiempo! ¿Cuál? ¿Cuál prefieren? ¿Cuál? Las tres, a ver, venga Venga las gráficas ¡Venga, Paul Laferte! ¡Se llevan los puntos! ¡Vámonos!